Yo soy Ojitos y esto es Breaking en Casa Vamos a ver un poco lo que es el Top Rock Es la parte que hacemos cuando estamos de pie Voy a empezar haciendo un poco de groove ¿Qué es el groove? Es el movimiento al que mi cuerpo reacciona cuando escucha la música Es como un pequeño rebote o bounce Por la cabeza el cuerpo está relajado Siguen las rodillas, vamos a bajar un poco Con este mismo groove vamos a recorrer nuestro espacio Un metro cuadrado o los que sean Vamos a hacer el primer paso del Top Rock Llevando nuestras piernas en línea recta hacia el frente Regresen nuestras manos Abre, cierra Siguiendo ese mismo concepto Vamos a imaginar que tenemos una línea recta en frente Dos diagonales a 45 grados Vamos a cerrar nuestra pierna derecha Lleva nuestra pierna izquierda hacia la diagonal Regresamos, cerramos, cerramos nuestra pierna izquierda Llevamos la derecha hacia la diagonal Cierro, abajo Cierro, abajo Siete y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Voy a añadirle un poco de peso con mi cadera La primera variación o lo mismo Cierro, hacia atrás Lo voy a combinar estos dos Cuatro, hacia atrás Siguiente paso Abrir, cerrar Abro, salgo de mi centro Cierro, regreso Y manos Igual, relajadas Reacciona naturalmente Este paso se llama salsa step Viene de este movimiento Y vamos a añadirle una pequeña patada Uno Y dos Tres Y cuatro Vamos a ver una última variación Es un tap Un tap es tocar Vamos a tocar el piso con nuestro pie Vamos a hacer una pequeña torsión Con nuestra cadera Para que nuestro pie toque y regrese Siguiente Un, dos, tres Cuenta del uno Va a ser un brinco Y nuestras manos al frente Uno, dos Entonces voy a hacer Uno, dos Hago un tap por atrás Y caigo a salsa step Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y luego hacia el otro lado Uno, dos, tres, cuatro Voy a juntar los dos lados Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Hasta ahí vamos a dejar este video Como vieron no necesitamos mucho espacio Cada quien tome el espacio que tenga disponible Nos vemos en el siguiente video De México ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!